Mucho bla bla y no haces nada Mucho bla bla y no demostras nada Bla 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 He escuchado por ahí tanta mierda Nada interesante, todo lo inventan Mucho bla bla y no hacen nada No están pa' nada, qué risa tan Yo te recomiendo, no hables de mí No pierdas el tiempo, yo tengo flow Yo tengo talento y lo que dices tú Se lo lleva al viento Mucho bla bla y no haces nada Mucho bla bla y no demostras nada Bla 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 Mucha boca pero poco secho Yo no hablo mucho y no tengo techo Yo voy derecho y se lo he demostrado A lo envidioso y a la complejao Yo he visto muchos hombres perfectos No se equivocan, siempre correctos Solo critican, solo predican Pero en su puta vida lo practican No hables de mí, que tú no estás en mis planes Debo darme de los charlatanes Mucho bla bla y no haces nada Mucho bla bla y no demostras nada Dime tú qué opinas Qué sabes tú de mi vida Yo sé que sabes quién soy Pero tú no me conoces Tú no sabes lo que hago Tú no sabes lo que tengo Tú no sabes lo que pienso Tú de mí no sabes nada No hables de mí, que tú no estás en mis planes Debo darme de los charlatanes Mucho bla bla y no haces nada Mucho bla bla y no demostras nada Bla 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 Demostrando que el talento son Demasiado comentario Desde el hacer record Demasiado comentario Pero calladito te ves mejor